Casita de Tucumán, poesía de Graciela Oroño Te dibujé tantas veces con tus paredes inmensas, una puerta bostezando y columnas como trenzas, las ventanas algo curvas, muy derechitas las rejas, y arriba, bien colorados, dos voladitos de tejas. El aljibe no se ve, pero igual yo lo dibujo, rodeado de diez macetas en ese patio de lujo. Afuera, dos naranjitos, perfumando la vereda, te adorno con pajaritos y cinta de escarapela. ¡Suscríbete al canal!